En realidad yo esto lo vengo luchando desde el 2013 que he entregado notas de municipalidad, nunca he tenido respuestas y hoy en el 2017 llegar a lograr que todos voten a favor de poner señales de tránsito del respeto al ciclista, la distancia de un metro y medio, la mano del ciclista, la precaución porque va circulando un ciclista y los estacionamientos en los espacios públicos, lo que es hospital, bueno el hospital tiene, pero lo que es los centros médicos, bancos, los lugares que nos permitan poner los estacionamientos, realmente es un logro muy grande y estoy muy agradecida a la concejal Laura Colasso, a todo su equipo, que realmente desde la primera vez que me escucharon mi pedido me pusieron atención y nos dieron una mano y a todos los concejales porque los votos fueron unánime, así que feliz, feliz de este logro y bueno esperar que en pocos días supongo que ya vamos a ver novedades, lo que me decían que esto va a demorar unos días y después de ahí va a tener que hacerse el cumplimiento de lo que se votó. Hoy empezamos con un pie muy grande a favor, un pie derecho, que vamos a tener el estacionamiento de bicicletas para poder circular por las calles de Río Grande y vamos a poder pagar nuestras cuentas, hacer trámites, ir, circular, que es beneficioso para la salud y también vamos a tener la cartelera del respeto al ciclista, eso es lo más importante, entonces eso va a empezar a abrir un poco la visión de los vecinos que no tienen la menor idea de que el ciclista es tránsito y puede circular por la calle, por supuesto respetando las normas de tránsito.